Déjenme saludar ahora a dos amigos que ya están listos para entrarle a la mesa de diálogo, para ir con todo y dejar la víbora chillando. Déjenme saludar al querido Manuel Hernández Borbolla, periodista, reportero de RT y amigo de este espacio libre como el viento. ¿Cómo estás, Manuel? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Un saludo para Phoenix y también saludos para toda la audiencia. ¿Cómo están? Igualmente, muy bien. Y déjame saludar al asesor político también, amigo de este espacio libre como el viento, Jorge Alonso. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. ¿Qué tal, amigo? Vicente Cerrado, Manuel. Un saludo, un saludo de Mexicali, California. Listos, listos para los temas a tratar. Eso, saludos desde Mexicali, Phoenix y la Ciudad de México. Déjenme preguntarles cómo vieron la nueva barrida que le pone, la nueva exhibida al presidente a los medios. Hoy, hasta frente al corresponsal de Grupo Azir, dice que Grupo Azir era tapete de gobiernos anteriores mientras recibían dinero. Ahora no. Da la lista de los medios. Yo lo único que agregaría, señor presidente, es si nos quejamos de que Televisa y Azteca recibían miles de millones de pesos, ¿por qué siguen apareciendo al tope de la lista? Sí, entiendo que sea menos dinero, pero siguen recibiendo cientos de millones de pesos de publicidad oficial. Esa sería solamente mi única pregunta, pero de ahí, pues vaya exhibidota de aquellos que se dicen víctimas del dictador Manuel Hernández Borbó. Y fíjate nada más cómo son de groseros, nos quieren ver la cara, ¿no? Aguilar Camín dice cerco informativo en torno a Xochitl Galvez porque no la publicaron de primera plana con su discurso. Broso dice dictador. Oye, cabrón, en una dictadura ya estuvieras en el calabozo, pero bueno, mi querido Manuel, empiezo con tus opiniones. No, sí, el grado de payasada al que están llegando está de antología y es precisamente porque pues nomás no repunta su candidata. Por eso ya tienen que inventar dictaduras, cercos mediáticos que no existen cuando el Reforma le dedicó la primera plan el otro día y regresó la Xochitl que queremos y no sé qué con toda esta polémica. Y de repente se inventan un cerco informativo ahí de la nada, ¿no? Están completamente disociados de la realidad ahora con Lorenzo Córdoba, que siempre dijeron que no era opositor y pues ahora ya está activamente anunciado como vocero de Claudio X González y compañía, pues como lo que siempre fue Lorenzo Córdoba, ¿no? De la oligarquía manejada por estos grupos. Entonces, pues me parece muy bien que creo que si algo o algo positivo, además de los programas sociales y otros aspectos de política pública dejó este sexenio, es precisamente que muchos de los que se vendían como imparciales, objetivos, impolutos, pues acabaron demostrando que eran preanistas de closet y ahorita pues ya están completamente pues descarados, ¿no? Antes por lo menos intentaban disimular, ahorita ya ni eso, están matraqueros completamente a favor de Xochitl Galvez, que luego se sorprenden de que no levanta, porque cómo es posible que las mentiras que ellos dicen todo el día y los discursos que se repiten a diario no tengan correspondencia con la realidad. Luego se sorprenden de que las encuestas van a 30 puntos abajo, ¿no? O sea, es increíble esta disociación de la realidad que hay en la gran prensa corporativa. Y me parece que hoy las cifras que da López Obrador pues son muy emblemáticas de cómo se repartía gran parte del saqueo que había en este país, pues a través de la gran prensa oligárquica. Y así como tú, Vicente, yo también pues tengo mis observaciones a lo de López Obrador, ¿no? Porque, digamos, por ejemplo, Televisa, TV Azteca estaban alrededor de 6 mil millones de pesos que recibían en el sexenio anterior, de acuerdo a los datos que publica hoy el presidente. Pero, si bien es cierto que ha bajado sustancialmente el gasto en publicidad oficial, pues este sexenio, Televisa, TV Azteca, La Jornada y alguno que otro por ahí, posiblemente superen los mil millones de pesos que se van a embolsar en este sexenio a la razón de más o menos 200, 250 millones de pesos anuales. Es decir, si tú multiplicas 200 y piquito millones al año, pues supera los mil millones de pesos. Entonces, me parece que López Obrador todavía nos debe esa reforma o regulación a los medios de comunicación. A mí me parece que tendría que ser una de las partes medulares del llamado Plan C, cómo vamos a regular a los medios de comunicación y cómo vamos a hacer más equitativa la correlación de fuerzas en este país, ¿no? Porque si bien es cierto que han quedado exhibidos y envilecidos a más no poder estos sectores que cada vez tienen menos credibilidad, menos impacto, todavía hay mucha gente que se deja adormecer por el canto de las sirenas de estos personajes que ocupan prácticamente todos los medios de comunicación. Yo cuando a veces discuto, el otro día estaba hablando con unos familiares y es increíble el grado de enajenación mediática en el que viven algunas personas porque todos los medios a los que ellos tienen acceso o a los que tienen cercanía pues son completamente volcados a la irrealidad que manejan estos tipos, ¿no? Entonces hay que romper todavía esa estructura mediática que no se ha roto, se ha debilitado, se ha mitigado, se ha minimizado, pero sigue completamente intacta la estructura mediática a nivel nacional y en términos de la gran prensa, ¿no? No han surgido grandes proyectos mediáticos a lo largo de este sexenio, principalmente pues se trató de rescatar a la jornada y han surgido otras plataformas como Sin Censura precisamente, más por esfuerzos personales y de otra índole que por una política de Estado que trate de equilibrar las fuerzas en ese sentido, ¿no? Entonces me parece que sí ese sigue siendo uno de los grandes pendientes de la 4T y que debería de profundizarse eso, porque pues yo lo que estoy viendo es que, por ejemplo, la vocera de Claudia Sheinbaum, Tatiana Cloutier, pues ahí sale muy feliz de la vida con López Dóriga, cosas de este tipo que a mí me parecen increíbles que a estas alturas se les siga dando tanto juego a la prensa oligárquica que pues ya han evidenciado hasta el cansancio quiénes son realmente. O en Latinus, que ahora es por eso que la traen de encargo a Tatiana Cloutier, a quien le mando un saludo respetuoso, pero bueno, qué necesidad de irse a meter ahí a Latinus para que la bombardeen y que utilicen sus respuestas para atacar precisamente a la candidata de PT Verde Morena, Claudia Sheinbaum. ¿Tú qué piensas, Jorge Alonso? Bueno, igual sabemos que estos medios de comunicación han demostrado durante los últimos años que servían a intereses oligárquicos, que se despachaban con la cuchara grande del presupuesto público, pero también tiene que... Yo entiendo la jugada del presidente López Obrador, cómo llevó su sexenio el hecho de, aunque señaló que a Televisa y TV Azteca se le pagaban cantidades millonarias como las que se mostraron hoy a otros medios de comunicación, pues no podía coartar o minimizarles o tratar de desaparecerles en algún momento porque lo iban a criticar como autoritario, como un represor. Y si algo ha demostrado el presidente López Obrador es que es el presidente con mayor apertura en la historia de este país, al grado de que cada mañanera es un ejercicio democrático único en el mundo, en el que algún periodista intelectual, algún político puede ir y cuestionar el actuar, el quehacer del gobierno, como lo hizo hoy este reportero del grupo Asir, que recibió sus milloncitos, casi 300 millones de pesos en las secciones de Peña Nieto. Y obviamente en este sección de tantos, claro que se contrata publicidad, difusión y todo ello, pero nada que ver con lo que pasaba antes. Y mira, hace rato pasabas un video de Aguilar Camín con el compañero Jaime Hernández, y yo agregaría lo que también recibió a esta lista Aguilar Camín, que habla de un cerco mediático, Vicente, cerco mediático, el que vivió la chairicia en los secciones de Felipe Calderón y de Peña Nieto, donde no podíamos opinar, y que medios, como comenta nuestro compañero panelista, medios como el tuyo, Vicente, en el año 16 y 17 y 18, rompieron ese cerco mediático, porque Nexos, la revista Nexos de Aguilar Camín, recibió 140 millones de pesos en contratos por publicidad, una revista que nadie lee en el país, y compraba nomás y simulaban. Ahí, o sea, ¿qué dinero ganaba esa revista? O la revista de su amigo, Krause, el de Operación Berlín, con su publicación Letras Libres, recibió también 90 millones de pesos de las manos de Enrique Peña Nieto por conceptos de publicidad, y nadie leía esas revistas, esas revistas se saben que eran compras favorcitos que le hacían, ¿para qué? Para masajear la opinión pública del país, y este ataque que está recibiendo, porque fue un ataque, fue una ofensiva, pero era natural la respuesta del sector farmacéutico, o como bien dice Raquel Buenrostro, la Secretaría de Economía, y quien revolucionó el SAT en este país, el cártel farmacéutico, no se iba a quedar quieto, no se iba a quedar viendo cómo se echa a andar la megafarmacia, y por todos lados va a venir una ofensiva tremenda, ya los medios de comunicación corporativos como Universal, Imagen Radio, Televisa, Latinos, todos ellos, ya empiezan a hablar que no funciona la megafarmacia, que el desabasto, que etc, que etc, vaya, ya sabemos que cada acción del gobierno del presidente López Obrador, cada acción de la 4T, los oligarcas se vienen y atacan, pero es que les han pegado donde le duele, a esta mafia del cártel farmacéutico, y vaya, lo que hizo hoy el reportero, simplemente fue hablar por esas grandes corporativos que jugaban con la salud de los mexicanos, que lucraban, se llenaban los bolsillos sin escrúpulos, privando al pueblo de recibir medicamentos contra el cáncer, medicamentos especializados, y vaya, es una respuesta normal, el presidente sabe medir perfectamente los tiempos políticos, sabe responder, y por sobre todo, que lo hace en la tribuna más importante del país, la tribuna pública de la mañanera, y no lo hace golpeando, no lo hace con golpes bajos, con censura, cerrando medios de comunicación, sí creo yo que esta fue la estrategia del presidente López Obrador, no cerrarlos, no quitarles todo el financiamiento, sabemos que han estado golpeando, incluso aunque reciban contratos, pero yo creo que es una tarea que le tiene que tocar a la próxima presidenta del país, que yo estoy seguro que va a ser la doctora Claudia Sheinbaum, de saber cómo manejar a esa oposición enclaustrada, y que golpea como un poder fáctico a los medios de comunicación corporativos. Déjenme preguntarles, déjenme preguntarles también para esta mesa de diálogo, luego de esto que se ha convertido como en un concurso de quién más es más anti-mexicano, anti-inmigrante entre los republicanos, me refiero, Ron DeSantis, la exgobernadora, gobernadora Haley, Donald Trump, lo que dijo hoy el presidente fue interesante para el análisis, esto fue lo que dijo el presidente ante un planteamiento de qué es lo que pasaría con Donald Trump, que habla de cerrar la frontera y deportaciones masivas, esto fue lo que dijo en la mañanera, y ya escucho tus opiniones, querido Manuel, después de esto. Antonio Morales. Gracias. Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Yufel Carolina, de Código Libre.mx. Primera pregunta, señor presidente. Al celebrar su triunfo en Ayagua, el expresidente Donald Trump dijo que reiterará una de las acciones de su gobierno será sellar la frontera con México. ¿Qué responde el gobierno de México? Bueno, que es parte de las campañas en Estados Unidos, en Estados Unidos se expresan muchas cosas en las campañas para tratar de ganar votos, sin embargo, no se pueden cerrar las fronteras. entre México y Estados Unidos. No se puede cerrar la frontera. Porque es fundamental la integración. económica, social. Es indispensable. Las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, y haciendo referencia, por ejemplo, a un tuit de Claudio X. González que dice, si se puede salvar al país, vota, pues no voten por los anti-mexicanos, anti-inmigrantes, racistas, porque como deja abierto Claudio X. González, y no nos dice a qué país se refiere, pues no voten por Trump. Pero bueno, esa es mi opinión, es punto. Y aparte, mi querido Manuel Hernández Borbolla, ¿qué piensas? Sí, pues el fascista Donald Trump, pues está haciendo lo que sabe hacer, pues ahí movilizar a las masas, a los grupos conservadores en Estados Unidos, a los cuales le echan la culpa a los migrantes de toda su desgracia, cuando realmente es la política imperialista la que los tiene sumidos en donde están, y con una deuda creciente, que no se habla mucho de esos temas, pero que ya vimos algunas señales con la quiebra de los bancos el año pasado, y que es una burbuja que les está creciendo la deuda a ritmo de un billón de dólares cada tres meses, que por eso tienen que estar subiendo el techo de deuda, es una burbuja que les va a acabar reventando, pero pues es más fácil y más práctico y más mediático echarle la culpa a los migrantes de todo lo que sucede, yo ya lo he comentado varias veces, si no quieren migración en Estados Unidos, pues dejen de saquear otros países, como en el caso de Centroamérica, de toda la zona que ellos ven como si fuera su patio trasero, entonces me parece que estos comentarios de Donald Trump son recurrentes, ya hace unas semanas dijo que los migrantes envenenaban la sangre de los supremacistas blancos en Estados Unidos, y cosas de esta índole, a mí me parece que sí el presidente debe ser un poco más, subir el tono, porque sí, sí entendemos que es parte de las campañas, y toda esta situación, pero se ha repetido tanto, y ya se habla con tanta facilidad de invadir México, de este tipo de medidas, que requiere subirle dos rayitas a ese discurso, al fin y al cabo que también López Obrador ya no va a interactuar con Donald Trump, así que ya no lo compromete, porque las elecciones son hasta noviembre, sí debe de cuidar que obviamente la sucesión que posiblemente caiga en manos de Claudia Sheinbaum, pues sea lo más terza posible, pero aún cuando el presidente haga todo lo posible, no nos va a garantizar absolutamente nada ante un posible regreso de Donald Trump, que es lo que se perfila, Biden ha caído en las encuestas, por tener varios frentes de guerra en todos lados, la situación en Ucrania, que pues ya muchos hablan de una inminente derrota de Ucrania, a pesar de que le siguen inyectando dinero, y todo esto pues va a traer consecuencias, yo no sé si Biden va a terminar siendo el candidato de los demócratas, yo todavía tengo mis dudas, empezando pues por sus problemas de demencia senil, que de repente ya no saben dónde está, dice que es senador cuando en realidad es presidente en actos públicos, es decir, todas estas situaciones creo que van generando un ambiente de que si hoy fueran las elecciones Biden contra Trump, Trump lo hace papilla, entonces yo no sé si los demócratas vayan a volver a apostar por un errático Biden que solo ha dado tumbos, entonces me parece que sí, México debe de subirle dos rayitas, porque si llega Trump, pues ya demostró la hazaña que tuvo en su gobierno contra América Latina, el caso de Cuba, cómo aumentó las restricciones al bloqueo que padece la isla desde hace 60 años, el intento de golpe de Estado en Venezuela, el golpe de Estado en Bolivia, las masacres en Ecuador, que ahorita estamos viendo las secuelas de mucha de esa política, etcétera, etcétera, y con el caso de México, pues también aquí nos intentó doblegar con el caso de la imposición de aranceles y lo logró, entonces precisamente por ese tipo de cosas, creo que sí ameritaría una respuesta más contundente por parte del presidente López Obrador, que yo en esta recta final de su sexenio lo percibo un poco menos echado para adelante en materia de política exterior, yo creo que sí debía de haber ido a la toma de posesión de Arevalo en Guatemala, es un país vecino, en una situación pues hasta cierto punto similar o con ciertos paralelismos a lo que se vivió aquí con el fraude del 2006, y también con la situación en Israel y Palestina, me parece que ha sido demasiado moderado, ya rayando en lo tibio, la postura en política exterior de López Obrador a la hora de no expresar abiertamente un rechazo al genocidio de Israel en Palestina, entonces me parece que ya son varias como puntos en materia de política exterior, que yo siento que ya no se quiere meter en muchos problemas López Obrador en esta recta final, pero que sí lo ameritaría, sobre todo en estos casos tan puntuales que estamos comentando. Bueno, es interesantísimo estas declaraciones del presidente en momentos en los que va a definir Estados Unidos también el rumbo, dame tu opinión, Jorge, desde Mexicali. Amigo Vicente, pues mira, el presidente López Obrador lo dice con datos duros en la mano, voy a poner un ejemplo, en 2022 la Universidad de San Diego, de gran prestigio en California, arrojó un dato muy interesante donde nombra a la región de California y Baja California como la región económica más productiva, la que mayor valía tiene a lo largo de la frontera de Estados Unidos 250 mil millones de dólares en esa región, en el estado de California y en el estado de Baja California, el intercambio económico que tiene esa región y día a día, día a cada día la Universidad de San Diego calculó que se mueven 200 millones de dólares, imagínate. México hoy en día es el actual, el principal socio comercial de Estados Unidos, es decir, el 15% de todos los intercambios económicos de Estados Unidos en la actualidad con el mundo lo realiza con México por encima de economías como Canadá y como China y además después de la pandemia se vino este fenómeno capitalista de crear el modelo near-shorting de traer los focos, los polos de producción más cercanos al país donde mayor se consume y Estados Unidos es el principal consumidor del mundo y con la guerra arancelaria, la guerra económica, y casi, no lo deseo, guerra militar que tiene con China el mayor productor de comercio en el mundo, el mayor consumidor de materias primas, ¿qué es lo que está haciendo ahora la economía estadounidense? se está acercando a su país la producción de todos sus productos que consume y México es un terreno súper fértil para ello, California, Chihuahua, Nuevo León, todos los estados fronterizos se están convirtiendo en, se está invirtiendo muchísima tecnología, muchísimo dinero para consumo de Estados Unidos, ¿tú crees que le conviene al capitalista estadounidense, a los grandes corporativos estadounidenses que la frontera se cierre totalmente sobre texto de un partido republicano que no tiene otra cosa que promocionar, que no sea cuestiones racistas, que no sean discriminatorias, que no sea su vieja ideología que ya en un mundo donde en Estados Unidos viven crisis como la de consumo de drogas, desempleo, el inmobiliario y todo ello y vienen con este discurso tradicional genofóbico de los republicanos pues porque su economía como bien dice Manuel no da para más, no da para más y ahora amenazan con cerrar la frontera, déjame te digo Vicente que aquí la frontera tiene garitas, tiene puertas giratorias, la gente saca visa láser, saca la sentry para pasar inmediatamente, el intercambio económico entre México y Estados Unidos es más reditable incluso para ellos hoy en día porque si algo nos dejó claro la pandemia es como la crisis de los estados del sur al momento de cerrarse por completo las fronteras y eso le tocó a Donald Trump porque Donald Trump fue presidente hasta enero, febrero del 2021 si no me equivoco a él le tocó que intentó cerrar la frontera por cuestiones de salud pero el comercio seguía transitando los trabajadores del campo de México Estados Unidos seguían pasando a diario esa frontera que quieren ponerle concreto yo no sé si quieran construir una muralla china o con láser o satelital tiene puertas amigo Vicente tiene visa tiene sentry tiene permisos para trabajar y la mano de obra está en el lado mexicano y no y precisamente y de hecho como como hemos visto como han crecido las remesas incluso estos héroes nacionales que nos han sacado adelante en los momentos críticos como la pandemia y la crisis económica producida por el conflicto bélico en Europa las remesas han sido creciendo y están llegando a manos de sus familiares ¿qué es lo que está pasando entonces? pues que el pueblo de México ha sido solidario consigo mismo pero que también las manos trabajadoras en el otro lado están demostrando que la economía no puede cerrarse por un simple discurso xenofóbico de Donald Trump por un simple discurso racial y una promesa banal y se lo digo aquí al público que nos ve en el otro lado de la frontera yo vivo en frontera mi intercambio cultural me considero vivir en una región binacional es imposible vivir hoy en día con una frontera cerrada porque nos afecta a ambos lados yo creo que el presidente López Obrador lo dice con manos con datos duros en la mano tranquilos sabiendas de que pues es campaña es el clásico el llaverito que entregan el clásico volante de ellos y pues nomás a nuestros compatriotas pues que mucho ojo que estén muy atentos y que si es preferible porque también con Biden o con Donald Trump pues no crean que les va muy bien tampoco Jorge Alonso ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus redes sociales? muchas gracias amigos estoy en ex como alo jorge 0257 y aquí bueno cada vez que los invites Vicente estamos aquí presentes muchas gracias a tu equipo producción y a mi compañero panelista también por esta oportunidad pues nos vemos muy pronto en otra mesa de diálogo Jorge Alonso mi querido Manuel Hernández Borbolla también hay que invitar a la audiencia a tus redes que son muchos de estos los temas que abordas en tus hilos desnudando a hipócritas chayoteros y corruptos y te faltaron adjetivos pero sí esa calalla de gente ¿no? bueno pues ahí estamos en Manuel Hernández Borbolla en Facebook y en YouTube cada vez más censurados así que realmente estoy ahorita enfocándome más en el Twitter Manuel H. Borbolla y no dejen de seguir la cuenta de TikTok de RT México que ahí estamos como haciendo algunos resúmenes de los temas más relevantes de México entonces ahí para que les siga la pista el trabajo que estamos desarrollando muchas gracias Vicente muchas gracias a la audiencia sin censura y al compañero panelista claro que si les mando un abrazo a ambos cuídense mucho que pasen excelente tarde